Siete alabanzas, siete cantos, que pueden cambiar tu vida, con Felipe Garibo. Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví, alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este amigo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo quiso ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. El viejo hombre aquel, que bello es renacer. El viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. ¿Qué bello es renacer? ¡Qué bello es renacer! ¡Qué bello es renacer! la fe si no existiera Dios que pasaría la esperanza no existiría las guerras serían el pan de cada día y Satanás de gozo cantaría no existiera el amor y tampoco el perdón ni la misericordia si no existiera Dios si no existiera Dios que pasaría la esperanza no existiría la esperanza las guerras serían el pan de cada día y Satanás de gozo cantaría no existiría no existiera el amor no existiera el amor y tampoco el perdón ni la misericordia si no existiera Dios si no existiera Dios que triste sería vivir para siempre postrado en la cama en la cama sufriendo deseando la muerte sería inhumano el dolor y el llanto ver como Satan se divierte con el ser humano que triste que triste sería si no existiera Dios si no existiera Dios que pasaría que pasaría el sufrimiento no terminaría el llanto sería el clamor día tras día y desesperados todos correrían no existiera el amor no existiera el amor y tampoco el perdón ni la misericordia si no existiera Dios si no existiera Dios que triste sería vivir para siempre vivir para siempre postrado en la cama sufriendo deseando la muerte sería inhumano el dolor y el llanto ver como Satan se divierte con el ser humano que triste sería vivir para siempre vivir para siempre postrado en la cama sufriendo deseando la muerte sería inhumano el dolor y el llanto ver como Satan se divierte con el ser humano que triste sería si no existiera Dios que triste sería pero existe Dios ooooh 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 Yo soy la luz El pan de vida Yo soy Soy el camino La verdad, la vida Yo soy La resurrección Yo soy Jesús Él es la luz El pan de vida Es Él Es el camino Es el camino La verdad, la vida Es Él La resurrección La resurrección Él es Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control Soy el buen pastor Soy el buen pastor Soy el buen pastor Soy el que soy Soy el que soy Soy el que soy Soy tu fuerza Soy tu fuerza Y tu galardón Soy tu amigo Fiel Soy tu amigo Fiel Fiel Yo soy Jesús Fiel No tengo temor Tranquilo yo estoy Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Jesús va en mi barco Él tiene el control Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor No tengo temor Jesús va en mi barco Él tiene el control Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor No tengo temor Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, tiene el control, no tengo temor, tranquilo yo estoy, Jesús va en mi barco, lleva el timor. No tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, tiene el control, no tengo temor, tranquilo yo estoy. No tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, tiene el control. Solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende, el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí. Dicen por ahí, que desprecio las cosas, que tienen gran valor, y que he puesto los ojos, en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende, el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende, el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, que loco me volví, y loco he de morir. Dicen por ahí, que loco me volví, y loco he de morir. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El Señor te guiará. El enemigo acecha, y diariamente inventa, miles de cosas, para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben, y sientes desmayar. No te preocupes, que al final de ese túnel, una luz de esperanza, aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente, el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben, y sientes desmayar. No te preocupes, que al final de ese túnel, una luz de esperanza, aguardándote está. No te preocupes, que al final de ese túnel, una luz de esperanza, aguardándote está. No te preocupes, que al final de ese túnel, una luz de esperanza, aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Es salud, es Jesús, es salud, es Jesús. Es salud, es Jesús. Es salud, es Jesús. Es salud, es Jesús. Le distes a mi vida un nuevo amanecer, llenaste de esperanza mi corazón, quitaste la amargura. Hoy puedo sonreír y aunque la lucha es dura confío solo en ti. ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey. Renunciaré al mundo y sus placeres. Quiero vivir cerca juntito a ti, quiero vivir cerca juntito a ti. Y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré a ti, renunciaré. Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz, resucitaste para darme vida y salvación. Llenaste de alegría y de felicidad, secaste con amor todas mis lágrimas. ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti. Renunciaré a ti, y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a ti, renunciaré a todo lo que impide servirte a ti, a ti señor mi rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti. Renunciaré a ti, y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré, 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 renunciaré. Renunciaré, 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 renunciaré a ti. No es suficiente tener todo en la vida, no es suficiente ser el mejor, no es suficiente si Cristo no vive en tu corazón. No es suficiente una casa lujosa Ni una cuenta bancaria con más de un millón No es suficiente si no hay esperanza Y no existe el amor Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Está decidido que mi casa y yo Servimos a Dios No es suficiente tener una familia Si detrás de la puerta hay dolor y traición No es suficiente si Cristo no vive en tu corazón No es suficiente darle todo a los hijos Los más caros regalos y el autómetro No es suficiente si no hay esperanza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.